El 30% de la población mexicana vive en zonas de alta actividad sísmica y el centro del país es donde mayor actividad telúrica se registra. Ante esta realidad, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM anunció la apertura del Centro Alterno de Monitoreo, espacio que apoyará el registro de la actividad sísmica en el territorio mexicano. El objetivo es asegurar el monitoreo sísmico constante en interrumpido, pensando en el caso de alguna contingencia imponerable que pudiera llegar a afectar o imposibilitar el funcionamiento completo del Servicio Sismológico Nacional. El Centro Alterno de Monitoreo se ubicará en Pachuca, Hidalgo, y trabajará de manera paralela con el Servicio Sismológico Nacional. Si uno está localizando aquí un sismo o tiene uno el sistema automático de determinación de la localización y la magnitud, eso está sucediendo de manera simultánea en Pachuca y en la Ciudad de México. Además, ayudará a conservar más de un siglo de historia sísmica en México. El Servicio Sismológico Nacional es el garante de los más de 110 años de datos y eso también tendrá una copia, un espejo. Este nuevo Centro Alterno de Monitoreo de la UNAM servirá para salvaguardar a la población entre emergencias como los sismos. Parte de su misión es mejorar los planes de emergencia. Para la elaboración de atlas de peligros, de atlas de riesgos, para la implementación de medidas de prevención y de mitigación, para la elaboración de reglamentos de construcción, entonces planes de contingencia. El Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional iniciará operaciones el próximo 14 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Sandra Moreno.